La ley de garantía de una u otra manera lo que creaba era una serie de barreras a los procesos de contratación sobre la base de que los días previos a las elecciones debía haber transparencia en el manejo de la contratación pública. Una restricción de un año era muy poderosa desde el punto de vista de poder ejecutar y terminar todo porque los tiempos, especialmente los de los permisos, las licencias, se van dilatando y muchas veces no se pueden concretar. Si además se adicionan las restricciones al proceso de contratación como existe en este momento, obviamente había más dificultades. Con esta aprobación yo creo que se le da una mayor tranquilidad a los gobernadores para poder terminar su plan de desarrollo.